Hola chicos, bienvenidos al canal Vicente García Barcelona, hoy estamos en modo boxeadores ¿vale? y por qué, hoy os voy a explicar el por qué no sólo pegar a la cabeza, sólo queremos arrancarle la cabeza al rival, cuando en realidad, sobre todo si somos más bajitos, nos pasan altos también por supuesto, pero si somos más bajitos, ¿por qué le queremos pegar siempre a la cabeza? cuando tenemos el plexo, cuando tenemos el estómago, el gancho, el gancho al hígado, tenemos el bajo también, aunque no me gusta, no es mi favorita el bajo, pero engancho al hígado, tenemos todo aquí a mano, un tío que es más alto, tenemos todo aquí a mano, todo aquí, y arriba nos queda muy lejos, y sin embargo vamos arriba, y al quererle volear la cabeza, eso normalmente no entra, os voy a explicar ahí unos conceptos básicos ¿vale? de boxeadores. vale, el primer ejercicio, ¿vale? vamos a pegarle un par de jacks arriba, pa, pa, un poquito ahí arriba, entonces vamos a hacerle, sí, cuando él me ponga la mano le hago uno, le tiro dos, traca, 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 uno, pa, que veo que él trabaja mucho la ballesta, porque hace mucho esto, es normal, es más alto que yo, imaginaos si estamos peleando, ¡uy! y la pasa, ¡uy! la pasa, la siguiente, ¡pum! le pincho ahí en la derecha abajo, ¿sí? entonces si conseguimos que él baje las manos con esa derecha aquí abajo, ¡amiguito! ahí, podemos subirle el crochet, y esa normalmente le entra, si le entra esta fuerte, el crochet le entra, entonces ¿cómo podemos hacerlo? pues el jab, la derecha abajo, como una sentadilla, como un lunge, ¡pum! y ahora desde aquí, subiendo el crochet, opción, opciones, vamos a, ahí la mejoramos, izquierda arriba, ¡pum! derecha abajo, crochet arriba, vamos a un poquito más rápido, ¡pum! el swing, depende, a veces le meto swing, ¿eh? no es que esté mal, es que no llego, no llego en un crochet, entonces la abro un poquito más, técnicamente no es la mejor, no es mi favorita, prefiero el crochet con el pulgar hacia arriba, ¿sí? si estuviéramos aquí, haciendo escuela de boxeo en el espejo, os haría hacer esto en mi clase, en mi clase, mi gimnasio, ¿sí? para que veáis que está bien aquí, cuando ya hacemos esto, está bien también, pero sin swing, ya no lo vimos, ya va para abajo del pulgar, el crochet para arriba, ¿sí? vamos a meterlo, vamos a hacer, izquierda arriba, ¡pum! y del crochet o el swing, ¡pum! un poquito ahí, ¡pum! un poquito ahí, ¿vale, chicos? ese sería el primer ejercicio de, de cambios de altura y porqué, el porqué de ello, ¿vale? la aplicación, ¿vale, chicos? el ejercicio número 2, vamos a empezar con la mano de atrás, ¿vale? si siempre empieza con la mano de adelante, es fácil que él, puede ser que pase la cabeza a ese lado, a la vez que mete la balera derecha, ¡pum! y entonces ahí, ¡ay Dios! preocupaciones, ¿vale? entonces, de vez en cuando, hay que empezar con la mano derecha, entonces tenemos dos opciones, o meter la derecha, larga y en swing, izquierda, ¿sí? un poquito lejos, o meter la derecha en plano, en corto, y meter en croche, cualquiera de las dos me valen, ¿sí? vamos a practicarla a las dos, primero largo, lejos, claro, le sigo pegando con los dos nudillos, con el índice y el corazón, ¿sí? aquí, o, entro con la derecha, a todo lo que aquí va a meterle el croche con el pongo de paralela, ¿sí? lo estarán diciendo, Vicente, no cambian la altura, ¡pum! un momentico, meto la derecha en croche, y ahora, cambio los hombros otra vez, cambio los hombros aquí, para pincharle abajo en el lado, mi favorito, el número uno, ¿sí? fijaos una cosa, habéis visto ahora el último momento, tac, tac, el largo, y ahora entro, y si lo hago con la derecha, ya no entro, ya solo giro, ¿sí? vamos a probar, lejos, y entro para el gancho del hígado, o en corto entrando, ¡pum! pincho en el gancho del hígado, ¡tac, ahí! ¿sí? acordaros siempre que el hígado entra por aquí y sale por el otro hombro, entra por este lado y sale por este hombro, ¿sí? mano izquierda aquí, va, ¿sí? un poquito en de a una, ¿vale chicos? y la número tres, vamos a cambiar alturas entre medio, no al finalizar, ¿sí? también como un poco, como la primera, más o menos, antes que hemos dicho, izquierda arriba, la una, izquierda arriba, derecha abajo, y no he hecho la arriba, ¿no? pues ahora, izquierda arriba, izquierda abajo, y la derecha arriba, por encima rollo swing, un poquito oleadita, para que el tío haga esto, le metéis el tío aquí, y mete aquí un poquito, hay veces que la gente lo tapa, sí, ¡oh! perfecto, si me haces este gesto con la mano izquierda, con la izquierda, con la izquierda seguida, ¡oh! que regadito para luego, fijar la derecha por encima, hay gente que lo hace, imaginaos, que le meto el ya para arriba, y en el de abajo me baja, ¡uy! perfecto, ahí sigo, siguiente, ¡ah! ¡ah! perfecto, la segunda también, ¡tac, BUM! y meto la derecha por encima, ¿sí? Esa derecha fuerte, un poquito con el hábitat. La hacemos en el escudo bien, bien pegada, pero solo para que veáis un poquito la explicación de cuándo hacerlo. Lo más importante, no es saber hacer la técnica, sino cuándo hacerla, en qué momento meterla. Esas, toco, y me trague. Toco, y me trague. Toco, y me trague. Un, dos, tres. El jab, tac, uy, pa, boom. Seguida, en dos, tres, seguido. ¿Puedo meterlo? Tac, bam. Tac, bam. Tac, bam. Me trague. Sí, sobre todo cuando me hace esto. Uy, si imaginamos que el equipo si me hace esto, me quita un poquito. Ojo, que regalo. Ojalá, Dios mío, me encontré ahí así. Muchísimas gracias, señores. Suscribiros al canal ahí a tope. Os... Boom.